Eduardo Yañez ofrece disculpas tras cachetada, dijo que su acto es reprobable, pero la verdad dijo, perdón, no voy a pedir, escúchalo aquí. Quiero pedir una disculpa a Paco, porque mi proceder no fue el correcto, estoy de acuerdo con todos ustedes, con el público, con la prensa, solo siento que Paco se envolvió en un asunto que es demasiado personal para mi. También quiero extender mi disculpa a todos mis compañeros actores que estaban esa noche ahí, que no tienen por qué presenciar algo tan desagradable, y a todos los organizadores de ese evento, mis más sinceras disculpas. Verónica Castro festejó su cumpleaños número 65 junto a sus hijos Cristian y Michelle en Argentina, al lado de la diva de la televisión de Buenos Aires, Susana Jiménez. La verdad, wow. ¡Feliz cumpleaños, Verónica! ¡Gracias! ¡Bienvenida, antes que nada! No, perdí, perdí de llegar así, tan, tan, sé, con tanto cariño, con tanto... ¡Cuidado el cordón, eh!